...bien pues también queremos anunciar... ...que se ha finalizado la obra de Torno Regina... ...era un compromiso también muy importante... ...para toda la zona centro... ...una imagen moderna de la zona... ...en la que más de medio millón de euros de inversión... ...porque hemos también cambiado el abastecimiento... ...el saneamiento por uno más moderno... ...y con mucha más capacidad... ...también la luminaria... ...recordamos como la zona pues tenía una demanda... ...de los vecinos de que eran pues pocas iluminadas... ...y ahora va a llevar luces LED... ...y desde hoy también vamos a tener esa opción... ...esa oportunidad pues de mejorar la accesibilidad... ...también muchos de los negocios y comercio de la zona... ...que nos demandaban que la acera era muy estrecho... ...no es que no ocupiera prácticamente un carrito... ...es que prácticamente andando tampoco se podía... ...se podía estar por la zona... ...y hoy es una situación nueva, moderna... ...y en la que nos va a servir también... ...como en ciudades pues más grandes... ...pues para en momentos puntuales... ...incluso en el futuro... ...poder pensar en la peatonalización... ...de toda la zona centro de San Lucas". ...en la peatonalización... ...y en 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 la peatonalización...